...en cabina principal, Auditorio Nacional de HRN y de Telesistema. La tarde se encuentra al interior de la Penitenciaría Nacional en Danlí. Recibieron una buena cantidad de fondos en dólares, una comisión interinstitucional para reparar algunas áreas del edificio Betusto, en donde prácticamente, según esta comisión, me encuentro con el abogado Zahid Espinal y el abogado Gustavo Adolfo Mendoza, quien son miembros de esta comisión. Ha habido, hay, hasta este momento, hacinamiento. Hay situaciones que pueden llevar incluso hasta la fuga de reo, como ha pasado en las últimas horas en la Penitenciaría Nacional en Marco Aurelio Soto, allá en Tegucigalpa. Abogado, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Estamos haciendo un esfuerzo muy importante, una comisión que se ha integrado por varias instituciones para poder realizar algunas mejoras al interior del centro penal. Hemos obtenido, pues, unos fondos por medio de la Oficina Administradora de Vienos Incautados, ordenada por el señor Presidente de la República. Son 30 mil dólares, al cambio unos 620 mil empiras. Estamos reparando en este momento lo que es el área administrativa, los dormitorios donde pernoctan los guardias, los celadores, asimismo lo que son las clínicas, que esto está a punto de venirse abajo. Es una situación que nos preocupa mucho y queremos mejorar. ¿Qué tiempo van a finalizar esta actividad? Bueno, estamos alrededor de unos 20 días para dar por culminada estos trabajos que están siendo realizados, incluso por los mismos internos y con apoyo de los ingenieros de la Universidad Católica. Gracias, abogado. Saíl Espinal, coordinador de fiscales de la zona oriental, el juez también del segundo de letras, también forma parte de esta comisión, Gustavo Adolfo Mendoza. Abogado, esto también forma parte para evitar fugas y para que la gente que da seguridad estén en mujeres condiciones. Buenas tardes. Sí, esto permite que las mejoras que se están haciendo, Fernando, es para darle mayor seguridad al centro penitenciario para que no puedan haber este tipo de fugas que hay en otros centros penales y que le dé también mayor seguridad y mejores condiciones de trabajo a todos los empleados administrativos del centro penitenciario. ¿Quiere decir que están manejando muy bien estos fondos que les colocó el Gobierno de la República a través de esta comisión? Bueno, gracias al señor presidente de la República y al director de la OAVI, la Oficina Administradora de Bienes Incautados, se nos da en un convenio firmado por todas estas personalidades de un millón de lempiras, se están manejando con transparencia y pedimos pues a todos los que quieran ver el manejo de los fondos, que ahí tenemos pues las carpetas abiertas de todos los gastos que están realizando para que se vea que el trabajo se está haciendo efectivamente. Una última consulta, ¿hay asignamiento? Hay asignamiento, tenemos 572 privados de libertad, el centro penal es para 280 privados de libertad, tenemos un 100% más y es una situación precaria que se vive y creemos nosotros que con estos esfuerzos vamos a lograr darle respuestas para que así se respeten los derechos que también tienen los imputados. Gracias, abogado Zavier Espinal, abogado Gustavo Mendoza. Con cámara de Nahúm, regresamos a Estudios, en Tegucigalpa. Muchas gracias, Fernando Martínez, desde el oriente del país.